Hola Soy que pasa Tron Joder Y estamos aquí Para ver mis juegos de Sonic Tengo aquí a Shadow A Sonic Mi bonita taza Mi bonita taza Mi bonita taza Así mejor Venía en la caja venía Una bonita taza Y un calzoncillo Lo llevo puesto ¿Queréis verlo? Bueno sin más dilación Empecemos a ver Los juegos de Sonic que tengo Veremos primero los físicos Después los de Steam Y después los que tengo instalados En mi Nintendo ¿Qué tal si empezamos por esto? Son los War Nintendo 3DS Oh Falta la tarjeta ¡Siii! Falta el manual Sonic PC Collection Con Sonic Reader Sonic Heroes Sonic Adventure DX Director Scoot Y Sonic Mega Collection Plus Uh Está roto Sonic Heroes PS2 Quizá lo venda No, ni de coño Yo no venda Hey Tiene todo Shadow The Hedgehog Ando un poco mal De la garganta Publicidad Anillo secreto Anillo secreto Se lo compré a un amigo Por 5 pavos Ja ja Sega Superstars Tenis Me costó también 5 euros Sonic Ulysses Creo que también me costó 5 euros Este me costó 8 euros Mira que bonito Que bonito disco Y en cambio la versión de 360 Que se supone que es una consola superior Tiene un disco de mierda decorado Y este en cambio es precioso Tengo estas dos versiones Porque aquí hay dos Hay un personaje Nuevo Mi Y aquí hay otro Banjo Kazooie Y Avatar Sonic Color Juegazo Super recomendado Un buenísimo juego Me costó 12 euros Por último Pero no menos Sonic Generation Ya sabéis la historia Me lo compré para el ordenador El ordenador no funcionó Me compré un ordenador nuevo El ordenador lo corría lento Me compré la Xbox Y me regalaron ese juego Me regaló Kim Samuel Smets Muñoz Es un amigo muy bueno Podéis buscarle en Youtube Actualmente sube vídeos Guay Bueno Después de esto Miremos los de Steam Introduzco su contraseña Mi pene es Grande Punto Ok Vayamos a Steam Ok Vamos Uy Lo he quitado sin querer Soy muy Vale Un momentillo Que subo al principio Del todo Ok Ya está Eh Sonic no lo estaréis Sin transform Juegazo de carreras Recomendadísimo Para todas las consolas Que tengáis Sonic Adventure 2 Ya sabéis Cuál es O sea Ya lo mostré Antes Era de oferta Vale Ya sabéis El de PC Que tenía código Y bueno No sé si tengo Tengo alguno más Voy a echar un vistazo Vale Ahora de 3DS Oh mira Así que ahí estaba La tarjeta de Sonic Los World Bueno Sonic Los World Sonic Generation Versión 3DS Que también es buena Sonic 1 3D 3D Nintendo 2DS What the Bueno Bueno Y ahora mostraré Un par de juegos En el que aparece Sonic Aunque el juego No sea de Sonic Ni de Ni aparezca en la pantalla O sea Ni aparezca en la portada Ni nada de eso Allá vamos El Super Smash Bros Brawl Puedes desbloquear a Sonic Para pelear con él Imagen no disponible En Simpsons En el juego Hay camiones de Sonic Corriendo en una rueda Fin Bueno Esto ha sido todo Ha sido un vídeo Un poco aleatorio Pero Algo tenía que subir En fin Ya iré subiendo Otras cositas Adiós